Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si es tu primera vez, espero que te quedes. Espero que te quedes. Hoy estamos hablando con alguien de un país súper encantador, súper chiquitito, eso es lo único que voy a decir, porque ahora ella misma se va a presentar. Adelante. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Ana Jensi, soy del Salvador y pues ahora vamos a estar hablando sobre el tema afrodescendiente en El Salvador. ¡Fenomenal! Entonces, tú eres afrodescendiente, ¿no? Sí, yo me identifico como una mujer afrosalpadoreña de la etnia Panune, primero porque mis hijos técnicos de los cuales yo pertenezco pues vienen a dar el resultado de yo soy de un pueblo que tiene mucha historia sobre el tema afrodescendiente, mi descendencia también, mi abuela, mi familia es afrodescendiente y otra cosa que he descubierto es la forma de de los cabellos, de la piel de las personas, de todo el tono de las personas. ¡Fenomenal! Entonces, háblanos poquito a poquito porque has dicho que tú eres Panune, ¿lo digo bien? Sí, Panune. Panune. Entonces, de eso que queremos saber un poquito, ¿sois muchos? ¿Dónde vives o en El Salvador en general? ¿Es un pueblo grande? Bueno, primero hay que decir que es difícil identificarse como afrosalpadoreño en mi país, pues porque las personas quieren vernos como con características de personas de Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, el mismo Brasil, pero no comprenden que simplemente somos afrosalpadoreños con nuestras propias características. Entonces, yo digo que soy de la línea Panune porque tuve la oportunidad de leer el legado africano de Miguel Ángel Ibarra, que se llama Café Tocenflor, el libro que él escribió, el primer autodenominado como afroamericano, que ese es otro debate también porque la gente piensa que cuando hablamos de afroamericano estamos refiriéndonos a Estados Unidos, a personas afroestadounidenses, cuando en realidad yo también soy un afroamericano, vivo en el continente americano. Entonces, a través de este libro yo descubrí sobre mis raíces y como yo vengo de un pueblo de historia y es uno de los indicadores que uno tiene que tomar en cuenta, de dónde viene. Y este pueblo, pues, tiene mucha población, incluso tenemos en la gastronomía un plato típico que se llama la cochinita, que solo lo hacen en Atiquisaya. Entonces, a través de todo este proceso, yo me autorreconocí y también identifiqué la palabra de la línea Panune porque él hablaba que las personas que vinieron a Atiquisaya, a mi pueblo, descendían de Senegambia, África, de 1524. Estamos hablando de 1524. Entonces, a través de este proceso, él dice, nosotros realmente, nuestro término correcto es banune, de banana, de bananeras, porque el término es una palabra africana también. Entonces, nosotros teníamos eso en aquel año, en el año que Miguel Ángel Ibarra escribe este libro, y él usaba y decíamos, es que nosotros somos de la eña banune, de banana. Pero como nosotros tendemos a caer las palabras y mencionarlas de diferente forma, entonces la gente adoptó el término banune. Entonces, por eso que hay el término banune. Pero en realidad, el término banune es el que describe Miguel Ángel Ibarra en Cafetos en Flor. Ah, ya había oído el término también, pero no sabía del libro tampoco. Vale. ¿Cómo era importante saber sobre las raíces de uno, especialmente en un país donde hay muchas etnias diferentes? Bueno, para mí eso es lo más importante, identificarme y tener una identidad que me hace sentir a dónde pertenezco, de dónde soy. El problema es que en El Salvador nos han querido negar la existencia de los afrodescendientes acá en el país. ¿Por qué? Porque lo más común es que el presidente Maximiliano Martínez mandó a sacarlos. Entonces, en un país lleno de multiculturalidad, saber de dónde venimos y qué descendencia predomina más es bastante importante. No solo por cómo me identifico, sino que también es qué tradiciones y costumbres tengo que vienen de nuestra cultura. No voy a enojar que de seguro hay mucha presencia de otras poblaciones como población indígena, pero realmente hay que hacerse un estudio de qué es lo que predomina más en nosotros. Claro, perfecto. Claro, y todo lo que nos está sintiendo, estamos aprendiendo un montón, pero también sobre El Salvador queremos saber, porque es un país que realmente no sabemos mucho. Lo único que sí que sabemos es que es el país más chico en América Latina, en América Central, ¿no? Entonces, ¿cómo es grande? Háblanos un poco de su tamaño. Bueno, realmente, este, El Salvador, para decirlo así, somos uno de los, del país más pequeño de Centroamérica, pero ¿qué sucede? Que somos también el país más blanco de Centroamérica, porque la gente tiende a decir, es que nosotros somos el país más blanco de Centroamérica, nos tienden a tildar de, de esa manera, ¿no? Casi siete millones de habitantes acá en El Salvador, y que este es un dato muy importante, porque de los siete millones de habitantes, siete mil cuatrocientas cuarenta y un personas en el censo de dos mil se autorreconoció con afrodescendiente, y, y esto es, esto, esto es bastante puntual, porque, o sea, se reconoce la gente por sí sola, como negro de raza, nunca ha habido un, una sensibilización o autorreconocimiento por parte de las instituciones para llegar a un censo, sino que la gente dijo, yo me autentifico como negro de raza, y punto, y podrán decir, pero este es el cero punto trece por ciento, o sea, no es nada la población afrodescendiente, esto es hasta en el dos mil siete, pero si no informe de la CEPAL, también vamos a ver que en el dos mil veinte la población afrodescendiente ha aumentado, ¿por qué ha aumentado? Porque, bueno, ya pasamos al caso de George Floyd, donde se dio, pues, quedó al descubierto el racismo que existe, entonces, la gente ya empieza como, ah, pero esto pasó en Estados Unidos, esto pasa también en nuestros países, ah, entonces, me puede pasar a mí, ¿verdad? Y eso, eso tenemos en el, en el Salvador, que a pesar que es el, que es el país más pequeño, también tenemos estos datos importantes hacia nuestra población afrodescendiente. Claro, 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 y es bueno, por eso que me gusta invitar a la gente aquí para que nos cuente a cosas, para escuchar otro. Lo que te quería mencionar es que la gente no sabe, la gente dice, es que en el Salvador no está el mar, no hay, no hay costas en el mar Caribe, o sea, no tenemos Caribe, no tenemos nada, la gente menciona eso, pero, por ejemplo, en el Salvador tenemos el único municipio que es Isla, y se llama Isla de Mianguera, que está, que está en la Unión, en el Departamento de la Unión, y que incluso para ir a Isla de Mianguera, uno tiene que pasar una hora y media en lancha por el Golfo para llegar a esa isla, y la gente puede decir, pero es que ahí no hay vida, sí hay vida, la gente, o sea, es un municipio donde hay una alcaldía, donde se desarrolla como otro municipio de El Salvador, y la gente eso lo desconoce. Ah, sí, es verdad, yo, esto, todo para mí es nuevo, así que, gracias por compartir eso, porque la verdad es que no sabemos, sabemos mucho. Vale, si pudieras describir El Salvador con cuatro palabras, ¿qué cuatro palabras utilizarías? Bueno, primero utilizaría orgullo, orgullo, porque El Salvador, una característica principal es que nosotros somos muy arrecho, yo sé que en otros, en otros países, arrecho la palabra, pues, es diferente significado, pero acá en El Salvador, es que siempre estamos dispuestos a hacerlo todo, y luchamos hasta el final, entonces, lo describiría con orgullo, fuerza también, porque la gente de El Salvador es fuerte, hace todo lo posible por hacerlo todo, y resiliencia, la gente de El Salvador es muy resiliente y cálido, nosotros los salvadoreños tendremos a ser muy cálidos con las personas, siempre andamos ofreciéndoles nuestros hogares, un plato de comida y felicidad, porque siempre tendremos eso a estar muy felices, o sea, las cumbias incluso son parte de nuestra costumbre y nuestras tradiciones, ese ritmo que nosotros tenemos, son muy populares en nosotros. Ah, mira, qué bonito, qué bonito, mira, podía escucharte todo el día, porque también tienes un acento muy especial, no lo había escuchado antes, es muy agradable. Bueno, quiero contar algo sobre mi acento, por ejemplo, yo soy del occidente del país, entonces, este, mi acento siempre me dicen que es cantado, porque yo vivo cerca de la frontera de Guatemala, o sea, allí es de ese pueblo de donde yo nací, está cerca la frontera de Guatemala, pero si te vas al oriente del país, normalmente la gente tiene otro acento, y la gente del centro paracentral tiene otro acento, la gente de oriente siempre tiene hablar más con la jota, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. La gente del país come las pupusas así, entonces es como vivo en mi mismo país, pero es diferente nuestra cultura. Con identidades diferentes, ¿no? Sí, así es. ¿Hay alguna palabra, por ejemplo, que decís mucho en El Salvador, que a lo mejor en otros países de habla español no se utiliza? Bueno, yo diría de que, por ejemplo, nosotros decimos poner ese volado, mira, mira ese volado, mira ese volado, ay, a ver, sí, ese volado, nosotros tenemos, esa palabra es como, mira ese volado, es para señalarle el objeto que vos tenés, que lo bobajo, que lo pongajo, o para decir algo que, una palabra que querés que se haga, y uno dice, mira ese volado, señala una moto, un cuaderno, y que en otro país no se va a mencionar, cuando uno le dice a la gente, mira, mira el lago, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál volado, verdad? Porque la gente, pues, quizás malentiende esa palabra, entonces, esa pienso que es propia de nosotros, porque no he escuchado en otros países esa palabra de volado. Volado, pues, no, es la primera vez que la he oído, pero me gusta, ¿vale? Vale, para ti, porque claro, hay tantas cosas, no solo en Salvador, pero en España, en Jamaica, en Inglaterra, que a mí personalmente me gustaría cambiar, pero tú, si tuvieses el poder, ¿qué cosa te gustaría cambiar, o de tu región, o del Salvador, para mejorar? Bueno, en el caso de mi país, quizás lo que me gustaría mucho cambiar es la currícula educativa del Salvador, porque, este, así, uno no crece pensando que ser negro es un delito, o que, por ejemplo, cuando estoy niña, me tengo, no encajo en otros lados, no me miro representada en otros lados, porque mi pelo es diferente a otras niñas, entonces, este, cambiaría la currícula y hacerles entender que un niño afrodescendiente no es lo mismo que un niño que no es afrodescendiente, y que nosotros tenemos nuestra propia peculiaridad, y quizás en la región también lo que cambiaría es el impulso que la gente, el trabajo, que la gente devalúa en las personas que trenzan, o sea, este trabajo en Centroamérica es muy mal pagado, la gente lo ve muy malo, no lo ve bueno, y realmente es un peinado que significa la libertad de muchos esclavos en aquel momento, entonces, yo cambiaría esas dos cosas en mi país. Claro, claro. Yo creo que eso de, esa perspectiva sobre las trenzas y las rastas, no solo en El Salvador, pero en muchos países, en el Caribe, en muchos sitios, en muchos sitios, así que tardaría un poquito, pero poco a poco. Vale, un sitio bonito en El Salvador donde dirías, mira, Carrie, tienes que visitar este sitio por su encanto. ¿Qué sitio puedes, si puedes pensar en uno? Sí, bueno, este, El Salvador es un país, como les digo, muy cálida, su gente, muy alegre, y tiene lugares muy, pero muy bonitos. En el caso de nosotros que trabajamos el tema afrodescendiente de la fundación, tenemos identificada una ruta afrodescendiente, hemos identificado territorios afrodescendientes. ¿A qué viene eso? Que las personas que nos están escuchando tienen que saber que hacer esta ruta, no solo aprendemos, está llena de educación, de cultura, sino que también de turismo, pero un lugar que yo los invitaría a que visitaran es Isla de Mianguera. Primero, porque, o sea, pasar una hora y media en lancha, la experiencia de que te llevan del lugar donde agarras la lancha hasta la lancha, o sea, es otra cosa, es diferente ver el amanecer también desde una isla, o sea, eso es muy, pero muy bonito, y no vayan a creer que no hay luz, o sea, hay luz eléctrica, hay agua, o sea, está todo, ¿verdad? Entonces, yo los invitaría a que pudieran hacer este recorrido y visitar específicamente Isla de Mianguera, que es un lugar muy, muy, pero muy bonito, que a mí me ha gustado, y también las playas de La Unión. La gente cuando viene aquí a El Salvador, siempre dice, ay, vamos al Tunco, porque es la playa más cerca en San Salvador. Pero en La Unión también hay muy, pero muy bonitas playas. Ah, pues mira, esto de, ¿cómo es? La ruta, la ruta de las flores, la ruta de las flores. ¿Sabes de la ruta de las flores? Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿tú esta ruta la has hecho muchas veces? La ruta de las flores, yo la he hecho porque yo soy del departamento de Aguachapán, también donde está la ruta de las flores. Pero la ruta que nosotros hemos diseñado es la ruta afrodescendiente, que esta ruta pasa, sale desde Aguachapán a Tiquisaya. Ah, vale. Pasa por San Vicente, por La Paz, luego se va al oriente del país, San Miguel, La Unión, que también pasa por ahí. Y en todos estos lugares, por ejemplo, en Atiquisaya tenemos el platillo típico de la cochinita. En Zacatecoluca tenemos el... A ver, que no te pare, el plato este, ¿qué es? ¿Es asar el cerdo o cómo es? No, es un horneado de cerdo. Es un horneado de cerdo, o sea, es como que en las Navidades, por ejemplo, es algo común que nosotros comamos pollo horneado o pavo horneado. Entonces, el cerdo es de esta manera, es cerdo horneado, con recaudo, solamente que es cerdo. Pero, ¿sabes qué? Un dato muy importante de esta comida es que, bueno, hace 300 años, o sea, existía esta comida y que solo el municipio donde yo soy la tiene. Y otra cosa importante es que antes a la gente negra solo le daban la cabeza y a los españoles le daban el cuerpo y los negros no podrían comer el cuerpo del cerdo, ¿me entiendes? Entonces, entonces era como, ah, la cabeza es lo que, ya el desecho, que se lo coman, ¿no? Hay que ver en ellos. Entonces, es muy buena, se come con arroz y pan francés los días domingos, o sea, solo los días domingos vas a encontrar eso. Ok, qué bien, qué interesante. Vale, ¿y qué te hace sentir muy orgullosa de ser afro salvadoreña? ¿Qué te hace sentir por ese orgullo? Bueno, realmente mi identidad como una persona afro salvadoreña, saber de dónde vengo, pero sobre todo lo que me hace sentirme muy orgullosa es que mis ancestros han forjado y han desarrollado la historia, han sido parte de este proceso, no solo en El Salvador, sino que en el mundo. Y en el caso de El Salvador, han sido parte de la creación del Estado-Nación que hoy conocemos como El Salvador. Entonces, todo eso, toda la cultura, toda mi descendencia, mi piel, mis trenzas, es lo que me hace sentir muy orgullosa de ser afro salvadoreña. Muy bonito. Y la última pregunta, ¿cuál es tu lema de vida? Bueno, realmente yo, un lema de vida que tengo es que no importa el color de nuestra piel, no importa el color de dónde vengamos, de nuestra identidad, es importante que nosotros por dentro nos sintamos identificados con las causas. Y algo que sí tengo es que yo he sido activista y defensor de derechos humanos desde los 14 años, y la perseverancia y la resiliencia ha sido parte de mí. Entonces, por eso es que en el lema de El Salvador digo la otra historia del Salvador. No queremos ser agregados, sino que queremos ser incluidos. Esos son parte de mí porque son los que me han llevado a descubrir y a identificarme. Incluso ayer hacía un post que decía Freedom, que es una canción de Beyoncé que significa libertad. ¿Y qué sucede? Yo también pasé 15 años de mi vida creyendo y queriendo cumplir estándares de belleza que nos impone el sistema racista. No, entonces era como, ay no, este cabello, ay no, que si no lo llevo arreglado, que si no sé qué. Entonces, desconstruirme me ha ayudado muchísimo. Y es por lo que yo lucho siempre, ¿verdad? Porque no quiero que las demás personas se sometan a algo que les imponen y que no quieren. Aceptar nuestros cuerpos, aceptar nuestro cabello y aceptarnos como somos. Claro, claro. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido tanto con nosotros sobre tu cultura y tu país. Y estoy segura de que los que están viendo esto, pues van a sacar algo muy valioso. Mil gracias. Y con eso, chicos, os vamos a dejar. Y por favor, contestad las preguntas que están ahí abajo. Y voy a dejar los detalles de Ana para que la seguís, ¿ok? Con eso, vamos a decir, adiós, adiós. Adiós.